Voy a presentar las principales ideas de la unidad quinta de este MOOC, titulada la evaluación de la competencia digital. Vamos a ver, el tema de la evaluación siempre es un tema muy problemático y complejo para los educadores. A modo muy general, pudiéramos hablar de dos grandes tipos de evaluación, enfoques o modos de entenderla. Una, la que se conoce como evaluación estandarizada, basada en estándares más o menos comunes y externos, frente a un modelo, enfoque de la evaluación de tipo más personalizada, elaborada por un profesor para su situación particular de aula. Vamos a analizar cada una de ellas. La evaluación estandarizada, voy a centrarme en ella, como les digo, y de ahí viene el nombre, es el intentar utilizar estándares bajo los cuales, o teniéndolos en cuenta, yo realizaré un proceso evaluativo. En el caso nuestro de la competencia digital, la propuesta que lanzamos en este MOOC, es que los criterios y dimensiones o aspectos a evaluar en la competencia digital, de algún modo, tengan en cuenta lo que es ese marco común de la competencia digital, en este caso, publicado en el contexto español por el INTEF, pero que viene de un proyecto, de un documento europeo común a distintos países. ¿Qué aspectos, qué dimensiones nos plantea este documento evaluar? Pues como ustedes tienen ahí, son básicamente cinco, ya fueron en otro momento de este MOOC abordados. La dimensión de información o el área de información, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad en la red y la resolución de problemas. Vamos a intentar identificar claramente qué aspectos de estas áreas evaluar. El primero de ellos es el área de la información, que es plantearnos preguntas, es decir, nuestros estudiantes, en qué medida han desarrollado esta competencia para saber buscar y gestionar adecuadamente la información en función de ciertas metas o propósitos. Esta gran área tiene distintos indicadores, por decirlo de algún modo, que básicamente son los que ustedes tienen ahí representados. El de sabe navegar, para localizar información, sabe evaluar, analizar y filtrar esa información, y en qué medida sabe almacenar y recuperar esa información. Bueno, pues estos son los tres indicadores que permitirían, de algún modo, evaluar esta área de la competencia digital llamada información. Vamos a ver la siguiente. El área de comunicación, es que cada uno de nosotros, como profesores, nos planteemos, en qué medida el alumno es capaz de comunicarse con otros y colaborar con otras personas a través de entornos online. Como les dije, siempre tengo como referente el documento marco de la competencia digital y este nos señala también una serie de indicadores que son los que ustedes pueden ver aquí. Nuestro alumno es capaz de interaccionar con TIC con otras personas, cómo es capaz de compartir información, sabe o ha desarrollado la competencia de participación ciudadana, la colaboración online, gestiona adecuadamente todos sus lugares, espacios, donde él participa a través de lo que se conoce como la identidad digital y en qué medida es respetuoso y ha asumido valores y pautas de conducta con los demás a través de lo que se conoce como la net etiqueta. Vamos a ver la tercera área. Esta tercera área para evaluar la competencia digital es la de creación de contenidos y esto significa plantearnos como profesor en qué medida nuestros estudiantes son capaces evidentemente de crear estos contenidos con las distintas herramientas que hemos ido viendo en este MOOC y a la vez es capaz de publicarlas. En el documento referido esta área de creación de contenidos se proyecta en una serie de indicadores más concretos como, que insisto, son los referentes a la hora de evaluar el grado de desarrollo de la competencia digital en los estudiantes es en qué medida es capaz de desarrollar los contenidos, los integra y los modifica, hace remezclas con los mismos, sabe cuidar y respetar de algún modo todo lo que son las distintas licencias bien de derechos de autor o copyleft, etc. y en qué medida es también no sólo de crear contenido digital sino hacer programación y securación de pequeñas aplicaciones. El otro área, vamos a verla, la seguridad en la red es plantearnos a la hora de la evaluación en qué medida nuestro alumnado es consciente de los peligros que rodean a su actividad en la red y sabe protegerse adecuadamente, lógicamente, de los mismos. ¿Qué indicadores tendría? Vamos a verlos. Uno de ellos es ¿sabe nuestro alumno proteger los equipos que dispone, sea tableta, teléfono móvil, su ordenador personal? No sólo los equipos sino también en qué medida sabe elaborar contraseñas y sabe proteger adecuadamente sus datos personales. Es también cuidadoso de los efectos o es consciente de los efectos negativos que puede tener la tecnología, sobre todo la tecnología basura que se desecha en el entorno y en qué medida también es capaz de protegerse aspectos tan básicos como el cuidado a la hora de sentarse ante un ordenador, etcétera. Es decir, cómo puede, de algún modo, cuidar su salud cuando trabaja con tecnología. Otra de las áreas, de la última, es la de resolución de problemas y esto es plantearnos también en qué medida el alumno ante un problema de su vida cotidiana o de su vida académica o futuro profesional es capaz de utilizar la tecnología para resolver esos problemas. Y esto tiene indicadores que, insisto, encontrarán en el documento del INTEF sobre el marco común de la competencia digital que tiene que ver con resolver, saber resolver problemas técnicos, saber obtener soluciones creativas innovadoras con las tecnologías, saber identificar la respuesta adecuada que la tecnología permite ante determinado problema y, lógicamente, que ese sujeto como ciudadano en definitiva digital es que tome conciencia de cuáles son sus déficits o limitaciones para poder seguir aprendiendo, autoaprendiendo con la misma. Bueno, nos hemos planteado hasta ahora qué es lo que habría que evaluar y entonces hemos utilizado ese marco general de grandes áreas e indicadores de la competencia digital. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues en la evaluación más o menos de estándar han cobrado mucha fuerza lo que son los formatos de elaborar rúbricas. Ustedes ya los conocen, están muy publicitados y la rúbrica consiste en una matriz donde se identifican una serie de áreas o indicadores de lo que hay que evaluar y, por otro lado, se identifica también lo que serían grados del logro de, en este caso, de cada uno de esos indicadores o áreas. Aquí tienen representada una posible matriz que puede utilizarse donde aparece, grosso modo, luego cada uno en su práctica de aula puede desarrollarlo más o menos los cinco grandes áreas de la competencia digital identificando tres niveles, en este caso, muy básicos de desarrollo de la misma desde un nivel bajo, un nivel intermedio y un nivel alto. Habría que aplicar esta rúbrica bien para cada estudiante, etc. Otra pregunta importante en la evaluación es quién se encarga de elaborarla, quién puede evaluar. Siempre pensamos en términos del profesor individual, pero muchas veces podemos hacer planteamientos evaluadores más amplios y decir, bueno, la administración puede plantearse un estudio evaluativo de cuál es la situación del desarrollo de la competencia digital en el conjunto de estudiantes de su sistema escolar. Por tanto, la administración puede ser perfectamente la ejecutora o la protagonista del mismo para conocer un poco el estado en el que se encuentra. Piensen a lo mejor en los informes PISA. De algún modo es una forma de evaluación desde el punto de vista de la administración. Por otro lado, un centro institucionalmente como colegio, como instituto, puede plantearse también la misma pregunta. ¿En qué medida los alumnos que están en mi centro han desarrollado esa competencia digital? Y en tercer lugar, que es lo habitual, y lo que suele ocurrir es a nivel de aula, que es, evalúa el profesor la competencia digital de cada uno de sus alumnos y del conjunto de los mismos. Bueno, les decía antes que hay otro enfoque, ambos yo considero que son complementarios, no hay que entenderlos como uno u otro en vez de, sino complementarse. Lo que pudiera ser un enfoque basado no en la evaluación de estándares, sino una evaluación construida de forma personal y adaptada a los sujetos y a la situación en la que trabajo, en el desarrollo de esta competencia. Fundamentalmente, esta yo creo que puede ser interesante para el profesor y a nivel de aula. Vamos a aclararla, vamos a explicarla. Fíjense, antes dije, formulé la pregunta ¿quién evalúa desde el enfoque de la evaluación estandarizada, administración, profesorado o el centro? En este caso, responder a esta pregunta significaría plantearnos el profesor es evidentemente el sujeto que evalúa desde el punto de vista de una evaluación continua, esta es interesante, no es una evaluación final como pudiera ser la de los estándares, sino una evaluación personalizada implicará que yo como profesor estoy atento y chequeando cómo va evolucionando individualmente y en el conjunto de la clase el desarrollo de la competencia digital, pero puede ser el propio estudiante, es decir, que haga auto-evaluaciones, es decir, yo en función a lo mejor de aquella rúbrica que presenté antes, en qué estadio me encuentro en cada uno de los aspectos o dimensiones o, muy interesante también y tiene un potencial educativo tremendo, es que haya una evaluación entre compañeros, entre pares, es decir, unos estudiantes se evalúen a otros y algo que es interesante para dar mayor protagonismo e implicación al estudiantado en su práctica educativa. En este modelo más personalizado ¿qué aspectos habría que evaluar? Antes citamos los, insisto, las áreas indicadores del documento interno. En estos momentos sin desmerecerlo o incluso teniéndolo en cuenta podríamos plantearnos una evaluación personalizada de modo similar a aquellos indicadores podría ser que el profesor, el compañero o el propio estudiante se plantee ¿en qué medida soy yo capaz de usar las herramientas y recursos digitales tanto tecnológicos como de aplicaciones o servicios web? ¿Soy capaz yo o si soy profesor ¿en qué medida mi alumno es capaz de buscar información y sobre todo no solo localizarla sino transformarla en conocimiento? Es decir, ¿es capaz de darle significado reflexionar y analizarla críticamente? ¿En qué medida mi alumnado si soy profesor pregunto es capaz de gestionar y crear contenidos digitales en distintos formatos? Como ven hay un ensolapamiento y una relación bastante directa con el documento de competencia digital ¿en qué medida los alumnos son capaces de participar y colaborar con otros en entornos espacios digitales y sobre todo en redes sociales? ¿Qué actitudes y valores desarrollan los estudiantes con relación al uso democrático solidario compartido de la red y finalmente el tema de las emociones? No se olviden que no solo somos sujetos con un cerebro y una implicación cognitiva sino también somos especie con muchas emociones y por tanto hay que cultivar y evaluar por tanto todo esto y en qué medida el conjunto de estudiantes e individualmente son capaces de algún modo desarrollar y controlar esas emociones. La última pregunta ya de este enfoque ¿cómo evaluar? Pues desde nuestro punto de vista el formato más adecuado es a través de lo que son los PLE los Personal Learning Environment creados construidos por los estudiantes o los portafolios electrónicos que recopilan todo el conjunto de actividades y objetos digitales creados por ellos y esto exige estos instrumentos un proceso un proceso que iría desde negociar los criterios los formatos las características de este PLE entre todo el conjunto del alumnado de la clase y llegar a acuerdos debatir lógicamente y pactar lo que serían esos criterios de evaluación que se van a aplicar por ejemplo la elaboración de la rúbrica de evaluación de la competencia digital yo insistiría en esta idea de que lo importante no es el instrumento rúbrica sino el proceso de negociación y llegar a acuerdos de cuáles son los indicadores a tener en cuenta por todos los estudiantes y por el profesor y lógicamente que el protagonismo o la participación en la evaluación no sea solo del profesor sino también ocurra entre estudiantes entre iguales entre pares y con esto pues invitarles a que hagan las actividades que se van a encontrar en la plataforma del MOOC que se van a encontrar que se van a encontrar